en los gráficos la cadeneta aparece como un óvalo o como un círculo la cadeneta es lo más importante para comenzar a tejer entonces esto es lo que vamos a comenzar a aprender ahora lo primero que tenemos que hacer es un lazo vamos a tomar la lana vamos a darle una vuelta a nuestro dedo lo vamos a sacar y vamos a hacer este lazo este lazo va a ser corredizo se puede ajustar al ganchillo pasamos el ganchillo por el círculo que acabamos de crear ajustamos que no quede muy apretado ponemos el hilo en nuestra mano y vamos desde esta forma esta parte plana es donde yo estoy tomando el ganchillo pongo este dedo aquí para darle más firmeza entonces el primer movimiento es hacia abajo envuelvo engancho y paso el lazo nuevamente envuelvo engancho y paso al segundo estoy con estos dos dedos sujetando el tejido envuelvo engancho y saco el punto tengo dos vueltas en el dedo puedo hacerla con una sola y darle la atención con estos dos dedos de abajo envuelvo y saco envuelvo y saco bajo tomo con los dedos envuelvo y saco envuelvo y saco fíjense que estoy soltando la lana con el dedo suelto para darle más para poder seguir tejiendo envuelvo y saco envuelvo y saco esta es la cadeneta de inicio cada uno de estos de esta trenza que se forma es una cadeneta si contamos tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos a darle una más y aquí tengo diez cadenetas fíjense que está más o menos pareja eso es lo que tenemos que lograr no podemos tejer muy apretado porque se dificulta pasar no podemos tejer muy suelto porque se hace muy grande tenemos que tener la tensión ideal para que todos salgan lo más parejo posible mientras no podemos tejer un poco hay lo más que tenemos nosotros Gracias.